Buenas, bienvenidos otra vez. Antes de empezar el episodio número 91 de la serie de Hacia la Guerra Civil, voy a intentar explicar más o menos qué es lo que van ustedes a ver o van ustedes a escuchar en este capítulo número 91. En primer lugar, hablaremos de los sucesos por orden cronológico, como viene siendo habitual. Nos vamos a centrar en los primeros días del mes de marzo de 1936, donde el Frente Popular exhibe músculo con grandes manifestaciones populares, con un gran mítin y una gran manifestación que acabará en frente del Palacio del Presidente del Consejo de Ministros, donde Manuel Azaña se dirigirá a todos ellos. He querido profundizar en los discursos, en las palabras que se van a emitir en estos mítines, porque nos va a dar una idea de cuál es ya el nivel de crispación que existe en España en estos días. Por otra parte, verán ustedes cómo empieza a haber una campaña para una depuración en todos los ministerios, y sobre todo en el Ministerio de la Guerra, donde los diarios de izquierdas empiezan a solicitar a Maskelet que depure a los militares sospechosos de reaccionarios o sospechosos de golpistas, entre los que incluyen a Francisco Franco y a Manuel Godet, y los señalan directamente con el dedo, más o menos diciendo que es intolerable que ellos, sospechosos de haber intentado un golpe de Estado en el día 17 y 18 de febrero de 1936, ocuparan todavía mandos de unidades. En la última parte vamos a desarrollar, en unas pinceladas, lo que eran las dos organizaciones de militares, las dos organizaciones clandestinas de militares que ideológicamente influenciados por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor en toda España, por un lado la UME, la Unión de Militares Españoles o la Unidad Militar Española, y por otro lado la UMRA, que surge precisamente en contestación de la primera, más minoritaria, pero que también era fundamental, sobre todo porque miembros de ella se encargaban del adiestramiento y de la instrucción de las milicias socialistas, comunistas, del Mahoc, que también hablaremos de ello en este vídeo. Así que presten atención, espero que sea de su agrado, y nos vemos en sí. ¡Gracias! Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 91. Nos adentramos ya en el mes de marzo de 1936. El Gobierno del Frente Popular está rigiendo los destinos de España y lo hace a golpe de decreto en estos primeros días, ya que no se habían constituido aún las Cortes elegidas el 16 de febrero de 1933, por lo que se recurría constantemente a la comisión permanente y de esa manera poder disponer del refrendo del Parlamento sin necesidad de que éste se reuniera. Las prisas, lógicamente, por cumplir con el programa del Frente Popular venían demandadas por la presión que ejercían los partidos proletarios, sobre todo con la relación a la amnistía, la recuperación de los puestos de trabajo de aquellos obreros que habían sido expulsados de los mismos por motivos políticos, etcétera, etcétera. La situación del orden público mejora levemente y se producen manifestaciones por parte de los partidos que componen la coalición que ganó las elecciones. En Madrid, el 1 de marzo, tiene lugar un multitudinario acto en la Plaza de Toros que la prensa calcula en unos 100.000 asistentes. El motivo del evento es la celebración de la concesión de la amnistía y fue organizado por el Socorro Rojo Internacional. Esto del Socorro Rojo Internacional era una organización creada por la Internacional Comunista, la Tercera Internacional, la de 1919, que hemos hablado de ella en multitud de ocasiones, y se fundó en 1922 como una especie de Cruz Roja Internacional que fuera independiente y no tuviera nada que ver con connotaciones y símbolos religiosos, independiente o dependiente de Moscú, por decirlo de otra manera. El Socorro Rojo había actuado durante la sublevación de Asturias de 1934 y en 1936 estaba compuesto sobre todo de enfermeras, jóvenes voluntarios, escritores y artistas. Uno de ellos era Rafael Alberti, el famoso poeta, miembro del Partido Comunista de España. El público asistente, decenas de miles de personas, iniciaron el acto allí en la Plaza de Toros, cantando la Internacional. Tras ello, el poeta gaditano recitó varios poemas. El Ayuntamiento de Madrid estuvo representado por Eduardo Ortega y Gasset, el hermano del conocido filósofo que era miembro de Izquierda Republicana y que había pertenecido al Partido Republicano Radical Socialista, como ustedes recordarán, porque Eduardo Ortega y Gasset apareció en varios capítulos justo después del advenimiento de la República. La organización exhibió también a los familiares de los fallecidos en Asturias, a los familiares de los que habían muerto y que eran más emblemáticos. También acudió Lluís Compáñez junto a los consejeros de la Generalitat, que habían sido liberados en los días previos. Si ustedes recuerdan, se dirigían ya a Cataluña, tal y como habían acordado con el gobierno, pero estaban a la espera de que se suspendiera la ley del 2 de enero que eliminaba las competencias o suspendía, mejor dicho, el estatut de Cataluña. Es el primer gran mítin en el que vemos a Dolores Ibarruri, a la pasionaria, quien tras unas breves palabras de Ortega y Gasset, pronunció un encendido discurso de tinte revolucionario. Rindió homenaje a los proletarios de Asturias, que supieron levantarse para detener el avance del fascismo y para defender los intereses de los trabajadores. Son importantes todos estos discursos porque podemos interpretar cuál era el clima que se vivía ya en marzo de 1936 tras la victoria del Frente Popular. El Partido Comunista de España había capitalizado los sucesos de Asturias de forma muy inteligente. A pesar de que la dirección real la había llevado a cabo el PSOE y el líder del Comité Central, a través de su diputado González Peña, los comunistas supieron hacerse protagonistas del movimiento y sacaban pecho como precursores de la Alianza Obrera que consiguió, únicamente en Asturias, alinear con ellos y los socialistas a los marxistas del bloque obrero y campesino y a los anarquistas. Recuerden todo esto porque hay varios capítulos dedicados al suceso de la sublevación que tuvo lugar en el mes de octubre de 1934. Además de estos, Asturias, León y Valencia, ese comité regional o ese comité asturiano, había conseguido alinear con ellos a los anarquistas. Fue el único lugar donde los anarquistas participaron conjuntamente con comunistas y socialistas y también fue el único lugar donde el proceso revolucionario tuvo cierto éxito. En el resto de España, como ustedes recordarán, fracasó estrepitosamente. Pasionaria se dirigió a los asistentes como trabajadores de España entera y dijo «Hemos dado un paso muy firme. Nos falta recorrer un gran trecho del camino y os digo, como militante del Partido Comunista y como representante de los trabajadores de Asturias, que estéis alerta, porque los enemigos no han muerto, sino que han vuelto al mismo lugar desde donde les arrancó el impulso popular, obligándoles a retirarse con el triunfo de las pasadas elecciones. Hay que impedir, como sea, desde el Parlamento o desde donde se considere necesario que vengan otra vez a apoderarse o pretender apoderarse del país. Tenéis que pensar en luchar en la medida que al pueblo le sea posible y debéis de estar alerta. Impediremos que retorne el peligro reaccionario y que vuelva a levantar la cabeza. Hay que obligar al gobierno a dar un ritmo más acelerado a la labor de depuración». Ese clamor a una labor de depuración a la que hace mención la pasionaria acababa de empezar y será recurrente en la prensa de izquierdas, pidiendo que aquellos funcionarios con simpatías monárquicas fueran apartados de la administración. Los términos reacción, reaccionario, fascismo van a ser recurrentes desde 1934 por parte de los discursos de los políticos de izquierda, no solamente de los políticos republicanos, sino, además y sobre todo, de los partidos obreros. Dolores Ibaruri continuó hablando de que había que imponer la justicia y la legalidad con la fuerza y el espíritu revolucionario. De nuevo, el recurso al término revolucionario se produce en cada una de las intervenciones, no solo en este mítin, sino en todos los relacionados con el Frente Popular. Del resto de los intervinientes y como representantes de los partidos republicanos de izquierda, aparece el antiguo ministro y miembro del Partido Republicano Radical Socialista, Álvaro de Albornoz, quien había formado parte del comité revolucionario que conformó el primer gobierno de la República. Lo recordarán ustedes porque fue ministro en aquel primer gobierno que presidió Niceto Alcalá Zamora. Albornoz pedía una sanción para los culpables de la represión, que fuera tan ejemplar y fulminante como lo había sido la amnistía. También hizo mención a la transformación necesaria de varias instituciones, entre las que cita a la policía, y reclamó que deben aclararse los consejos de guerra que se dan en este tipo de circunstancias, haciendo una crítica evidente a la justicia militar, que siempre era donde se resolvían estos incidentes cuando se había declarado el estado de guerra. Finalizó su discurso volviendo a hablar de la revolución, como ven, una y otra vez, revolución, revolución, revolución. Y dijo, o la revolución se hace desde el poder, como queremos los republicanos, o la revolución se hace inevitablemente desde la calle. Los procesos revolucionarios deben encauzarse por medio de la ley, de la ley nueva y por medio de una justicia social que es a la que hay que apelar en horas como esta. El proletariado español tiene deberes que cumplir. Las derechas reaccionarias están ya aprovechando nuestro fracaso. Saben que las aplastará el Frente Popular y ya quieren destruirlo. Estas palabras de Albornoz reflejan un tanto la preocupación existente en los partidos republicanos de izquierda de cómo canalizar el triunfo que habían tenido en las elecciones y a todas esas masas que formaban parte de los partidos proletarios y que sin duda demandaban una serie de reformas que no todos los republicanos estaban dispuestos a aceptar. El mismo 2 de marzo, un día después del multitudinario meeting, se hace pública una orden circular del ministro de Marina, José Giral, el amigo íntimo de Manuel Azaña que había sido firmada el 27 de febrero y que aclaraba un decreto relativo a la lectura de prensa en dependencias navales y buques de guerra en la que quedaba prohibida toda clase de periódicos. La aclaración dice En los casinos de marinería, en las cámaras de jefes y oficiales, camaretas de auxiliares y clases de marinería y en los lugares determinados en los buques para el descanso de la marinería son autorizados los periódicos que estén dentro del marco constitucional, siendo terminantemente prohibidos aquellos que son monárquicos o que en cualquier momento hagan campaña contra la Constitución, Código Fundamental y Base del Estado o sus instituciones que no deben ser confundidos con los hombres que forman parte de ellas. Cualquier infracción de su cumplimiento será severamente castigada. Como ven, se limita la lectura de periódicos y prácticamente se prohíbe la posibilidad de que en los buques y establecimientos de la Armada se leyera el ABC, el debate u otros periódicos relacionados con la derecha más monárquica. Por supuesto, también todos los órganos de prensa de renovación española, etcétera, etcétera. Por otra parte, se aprueba el decreto sobre readmisión de los obreros que hubieran perdido su puesto de trabajo por los hechos de 1934, por huelgas o motivos políticos. Se ordenaba a los empresarios que volvieran a contratar e indemnizar a todos ellos. El bloque patronal, la organización de empresarios que había en ese momento, extiende una nota en la que, a pesar de emitir una enérgica protesta contra el decreto en cuestión, aconsejaban a los patronos a cumplir lo ordenado sin perjuicio de utilizar los recursos legales procedentes. Lógicamente, imagínense los patronos que, amparados en las decisiones gubernamentales de 1934, habían expulsado a todos aquellos que habían intervenido en los procesos revolucionarios de aquel mes de octubre y ahora debían volver a contratarlos además de indemnizarlos y para ello se iba a formar una comisión por todos aquellos meses que no habían recibido su sueldo. Lo que no dejaba de ser paradójico porque la mayoría de estos patronos imaginamos que habrían contratado a otro personal para poder cubrir los puestos perdidos por las expulsiones. Por supuesto, el Ministerio de Trabajo a tal efecto constituyó una comisión permanente para que se iniciaran las reclamaciones de los afectados. El día 2, justo un día después del mítin del Socorro Rojo Internacional, tiene lugar una manifestación en la capital de España organizada por el Frente Popular. El objetivo era hacer entrega al gobierno de las conclusiones del mítin del día anterior. En la manifestación, la Unión de Juventudes que derivaría en las Juventudes Socialistas Unificadas, ya saben que esto sería la organización resultante de la Unión de las Juventudes Comunistas y las Juventudes Socialistas, y que sería liderado por Santiago Carrillo, llevaban gigantescos retratos de Lenin, Stalin y Dimitrov, recuerden a este último como principal instigador de los frentes populares en el séptimo congreso de la Tercera Internacional. Luis Tapia Romero, el fundador de la sociedad Amigos de la Unión Soviética, al frente de su organización, también formaban parte de la comitiva, así como sociedades deportivas, sindicatos de todos los gremios, niños excursionistas, comité de protección de presos, funcionarios, etc. En definitiva, todas las agrupaciones republicanas de izquierda y obreras estaban aquel día recorriendo las calles madrileñas. En la cabeza de la misma marchaban Largo Caballero y Martínez Barrio, avanzando por el paseo del Prado. Las juventudes uniformadas formaban a ambos lados para dirigir el movimiento de la manifestación y mantener el orden de la misma. Se presentan al gobierno cinco conclusiones como expresión mínima de las aspiraciones de los convocantes. Estas empiezan por la reposición e indemnización de los trabajadores despedidos por ideas políticas. La segunda era la aplicación inmediata de la amnistía para delitos de carácter social aunque éstos estén calificados como delitos comunes tenencias de armas y explosivos etcétera etcétera. Esto prácticamente habría la posibilidad de dejar en libertad a casi todo el mundo ya que se podía justificar el robo como un delito de carácter social. La tercera juzgar a los represores del periodo revolucionario revisión del proceso Sierval recuerden en el periodista que fue fusilado en los hechos de octubre de 1934 y castigo a los agentes civiles y militares que se ensañaron con los prisioneros en la represión de Asturias y del resto de España incluyendo responsabilidad desde el gobierno y otros puestos del Estado. Aquí se da completamente la vuelta a la tortilla ya llevaban tiempo haciéndolo desde el diario La Libertad como saben ustedes se han estado viendo en los capítulos de la serie de tal manera que ahora los malos eran todos aquellos que habían cercenado el proceso revolucionario de 1934 y se exige de ellos el que sean detenidos una vez que todos los demás todos los del bando sublevado están en libertad. La cuarta es la separación del ejercicio de sus funciones y mandos de todos los enemigos del régimen republicano que entorpecen y sabotean el espíritu democrático que debe informar a la república. Ojo con este punto de este cuarto apartado porque es muy importante ya que empieza a surgir una amenaza sobre todo contra los militares que eran sospechosos de no ser excesivamente republicanos y permítanme que utilicen las comillas. Quinta se pedía un plan de obras públicas para liquidar a la mayor brevedad el paro obrero en España así como el desarme de todas las bandas fascistas y monárquicas verdadero peligro para la marcha ascendente de la república democrática. Por supuesto se pedía el desarme de la franja española y de las juventudes de acción popular. La cabeza de la manifestación llegó al edificio de la presidencia del consejo de ministros y el presidente salió al balcón. Azaña dijo aquella famosa frase de estos son mis poderes refiriéndose a las decenas de miles de personas que aguardaban sus palabras. En su discurso se comprometió a seguir cumpliendo con el programa del Frente Popular para que la república no salga nunca de nuestras manos que son las del pueblo. Tenemos la república y nadie nos la arrebatará. El gobierno cuenta con vosotros como vosotros podéis contar con el gobierno y finalizó con el grito de ¡Viva la república! El 2 de marzo llegaba a Barcelona el gobierno de la Generalitat junto al comandante Farrás aquel que lideraba a los Mossos de Escuadra que había sido condenado a muerte ustedes recordarán porque también salió muchas veces en los capítulos dedicados al proceso del 6 de octubre de 1934 en Barcelona había sido condenado a muerte como decimos indultado más tarde y finalmente por aplicación de la amnistía puesto en libertad La prensa habla de medio millón de personas para aclamar a Compainx que recorrió las calles de la capital catalana en un coche descubierto y agasajado por la multitud La victoria aplastante del front de Esquerres se presentía también en las calles de la ciudad Condal y a pesar del cansancio del viaje Compainx a rato se ponía en pie en el coche para saludar y se dirigió primero al Parlamento catalán que inmediatamente eligió a Compainx como presidente de la Generalitat Igual que había pasado en la manifestación de Madrid donde las juventudes socialistas y comunistas habían hecho un cordón para proteger y dirigir el camino de la manifestación aquí lo hacían las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña con el uniforme de los escamotes de esta catalá estos acordonaban parte del recorrido no los habíamos vuelto a ver desde aquella gran manifestación de finales de 1933 paseando por la plaza de España de Barcelona donde 8.000 escamotes desfilaron con sus camisas de color khaki Compainx tras 17 meses en prisión volvía a tomar el mando de la región autónoma atrás quedaban los hechos del 6 de octubre de 1934 cuando el gobierno catalán se sublevó contra el de la república proclamando el estado catalán dentro de la república federal española una trama cívico militar que se estrelló con la tenacidad del también catalán general Domingo Batet ya saben que mostró su eficacia consiguiendo rendir a los sublevados y empleando el mínimo de fuerza causando el menor daño posible y de esa manera en prácticamente 10 horas solucionó la papeleta sin que fuera necesaria la intervención de la legión que llegó ya al día siguiente cuando todo estaba prácticamente solucionado la solución adoptada para que el tribunal de garantías admitiera la impugnación de la ley del 2 de enero a la que hemos hecho mención antes y que dejó en suspenso el estatuto de Cataluña se realizó en favor de la restitución de la generalitat gracias a un informe realizado por el jurista Osorio Gallardo que cada vez se acercaba más a los postulados de izquierda republicana se realiza la segunda vuelta en las provincias donde no se había conseguido el 40% de los sufragios en las elecciones del 16 de febrero y con ello la cámara queda constituida con 142 diputados de los partidos de derechas 64 para los de centro incluyendo en los partidos de centro al partido nacionalista vasco así lo incluía la prensa de la época yo soy más de la opinión de que el partido nacionalista vasco era un partido bastante de derechas y 160 para los partidos republicanos de izquierda así como 107 para los partidos obreros mientras el país continuaba con su día a día la liga de fútbol era liderada por el Madrid ya que durante el periodo republicano abandonó el apelativo de Real Madrid no podía hacerse ningún tipo de referencia a la monarquía por lo que quedó como Madrid club de fútbol seguido por el Atleti de Bilbao y en tercer lugar el Barcelona y luchaban en las últimas posiciones el Sevilla y el muy glorioso Atletic de Madrid que todavía no se denominaba Atlético sino que empleaba el término en inglés el fútbol comenzaba a ser un deporte de masas y figuras como Ricardo Zamora tenían una gran importancia no estaban todavía al nivel de los toros pero sin duda comenzaba a tener una importancia que se veía reflejada en la prensa todos los días la alta burguesía en las ciudades principales como Madrid o Barcelona continuaba con su vida ostentosa como en cualquier democracia liberal y la vida cultural disponía de una suculenta agenda con clara preeminencia del teatro sobre un cine que aún no tenía el atractivo que ganaría en los años 40 y en las décadas sucesivas el diario La Libertad volvió a insistir el 3 de marzo con republicanizar la administración pública detallaba como ese proceso depurador había comenzado en el ministerio de Hacienda pero había quejas de que no sucedía lo mismo en el ministerio de Estado ya que muchos diplomáticos en embajadas extranjeras tenían antecedentes monárquicos claro algunos de los no ya los embajadores pero sí cónsules o diplomáticos de un segundo nivel venían de la época de la monarquía y no habían sido sustituidos probablemente por falta de personal con la capacidad adecuada para poder hacerlo el gobierno da un ultimátum para entregar las armas cortas y largas que estuvieran en poder de los particulares algunos miembros del Somatem que fue disuelto a la llegada de la república aún disponían de armas en casa también las milicias obreras también las milicias obreras o el brazo armado de la falange española se trata de evitar lo que ya estaba sucediendo en las calles que eran tiroteos sobre todo en actos públicos de los partidos de izquierdas o actos públicos de partidos monárquicos o de la propia falange española y de las jones el partido comunista de españa impulsaba la creación de comités del frente popular siguiendo las directrices de la cominter calificando al frente popular como organización antifascista de masas para la lucha parlamentaria y extraparlamentaria de la democracia contra el fascismo la actividad en las calles del partido comunista de españa fue haciéndose cada vez más notable además ahora contaban con 17 diputados a cortes que tendrían un altavoz muy importante para extender su doctrina desde el parlamento desde madrid desde sus escaños conocedores de la importancia del ejército comenzaban a denunciar que había mandos militares antirrepublicanos en puestos de mucha importancia José Díaz que era el líder del partido junto a Dolores Ibaruri diría en abril en las cortes nosotros no somos enemigos del ejército lo que sucede es que queremos quitar de encima la pesadilla del golpe de estado no queremos que se repita lo del 10 de agosto de 1932 Díaz pedía una depuración del ejército en la que se expulsara miembros de descarada tendencia reaccionaria se referían directamente a Francisco Franco Manuel Godet Emilio Mola Joaquín Fanjul y todos los que habían sido encumbrados por Gil Robles durante su ministerio los denominados africanistas habían ocupado puestos de gran responsabilidad como todos ustedes saben no solo Franco el jefe del estado mayor central también Godet como director de la aeronáutica militar Fanjul como subsecretario de guerra o Mola como jefe de las tropas españolas en África podemos añadir a Varela que consiguió su ascenso a general de brigada mientras Gil Robles era ministro al teniente con el Yahweh que recibió la medalla militar individual por su actuación en Asturias se había dado el mando de un regimiento al coronel Moscardó y para los mandos de otros muchos regimientos se habían elegido miembros de la UME la Unión Militar Española una organización secreta más afín a los postulados de las derechas durante ese periodo militares como el general Riquelme claramente republicano que había mandado el regimiento Cereñola en África durante el desastre de Anual en 1921 era coronel Salcedo Molinuevo era el coronel del San Fernando ambos van a ser considerados como generales republicanos ahora en 1936 el teniente coronel Mangada que era de la promoción de Manuel Godet que tenía una clara tendencia comunista y que había protagonizado un incidente con el general Godet si se acuerdan ustedes cuando este era jefe del Estado Mayor Central este incidente derivó en que Godet fuera cesado siendo Azaña ministro de la guerra estamos hablando del principio de la República el teniente con el Saravia que era de la máxima confianza de Manuel Azaña el general Miaja que a pesar de su posible pertenencia a la UME fue alejado de Madrid y enviado a Lérida en cuanto Gil Robles ocupó la cartera de guerra Hidalgo de Cisneros aviador antiguo compañero de exilio de Queipo de Llano y que también era tachado de masón y republicano la UME era una organización que va a ser trascendental para comprender la afiliación de muchos oficiales sobre todo oficiales entre los empleos de teniente a coronel y que había sido organizada o fundada entre otros por el propio general Joaquín Fanjul la organización aunque secreta recibió cierto respaldo desde el ministerio de la guerra porque claro Joaquín Fanjul era subsecretario del ministerio y ahí se creó lo que se llamó el servicio interior de los cuerpos que se constituía como una especie de asuntos internos de una policía interna dentro del ejército y que era liderado por el capitán de artillería Luis López Varela muchos de estos nombres que aparecen ahora por primera vez después serán recurrentes sobre todo los días 17, 18 19 de julio porque sabrán de sus andanzas y por eso es importante que ahora vayan saliendo aunque sé que son muchos datos y muchos nombres de golpe y algunos de ellos hasta ahora pues se habían mantenido en el anonimato para todos nosotros pero ya es hora de que salgan a la luz el partido comunista de España desde el principio trató de influir en los cuarteles esto venía por la experiencia acumulada durante la guerra rusa ellos sabían que precisaban de oficiales afines a su causa y así se creó la UMA la Unión Militar Antifascista esta se fundó en 1934 y su primer objetivo era oponerse a la UME en el seno del ejército y la marina en la UMA había militares de todas las graduaciones no solamente oficiales por supuesto sino también suboficiales tropa y marinería sobre todo tropa y marinería la Unión de la UMA a la Asociación Militar Republicana que estaba compuesta por militares republicanos más moderados casi todos miembros de la masonería y casi todos oficiales dio origen a la UMRA la Unión de Militares Republicanos Antifascistas este fue un grupo menos numeroso que la UME y que celebró su primera reunión en el domicilio del capitán Palacios que era del cuerpo militar de Sanidad el manifiesto de la organización lo redactó el teniente coronel de ingenieros Ernesto Carratalá que tras la victoria del Frente Popular acabaría mandando el batallón de zapadores de Carabanchel era uno de los que tenía mando de unidad dentro de la capital de España unidades por supuesto que van a ser trascendentales a la hora de permanecer fiel al gobierno de la república al gobierno del Frente Popular o sublevarse contra él también aparecen como fundadores de la organización el teniente Barceló al que veremos en la batalla de Madrid planeando junto al entonces comandante Vicente Rojo la defensa de la misma en noviembre de 1936 al capitán Eleuterio Díaz Tendero Manuel Azaña hablará de él varias veces en sus memorias era un oficial de infantería ya con 50 y tantos años por supuesto de la escala de reserva porque es la asociación que pueden hacer ustedes con la edad no era de la escala activa no venía de la academia de infantería de Toledo sino que habían sido normalmente tropa antes de alcanzar los empleos de oficial Díaz Tendero en cualquier caso acabaría siendo el presidente de la UMRA y sería uno de los encargados de señalar a los militares que habían pertenecido a la UME o que podían ser sospechosos de sublevación por supuesto les sonarán también los nombres del capitán de ingenieros Carlos Faraudo y del teniente Castillo de los guardias de asalto unidad militar que contaba con varios oficiales adscritos a la organización a la UMRA probablemente los guardias de seguridad de asalto unidad que había dirigido el teniente coronel Agustín Muñoz Grande el creador de la misma y que había dimitido en 1935 como digo los guardias de asalto tenían fama de tener mucha afiliación por la república ya que uno de los primeros oficiales de esta unidad en 1932 el teniente Máximo Moreno Martín de la escala de reserva también alguien que había estado en caballería y que había servido en África como sargento durante muchos años participó en los procesos de selección iniciales contribuyendo a que una gran mayoría de los guardias de asalto tuvieran ideología izquierdista como tenía el propio teniente Moreno por supuesto Moreno también fue miembro de la UMRA en la UMRA también podemos situar a militares como el capitán Casado que tiene un capítulo el primero de todos los capítulos de la serie los otros del 36 capitán Casado fue el único oficial superviviente de la posición de Iguerime precisamente como miembro del regimiento ceriñola número 42 en aquella posición donde perecieron el resto de los oficiales bajo el mando del comandante Benítez en el mes de julio de 1921 la UMRA participó desde el principio estoy hablando de finales de 1935 proporcionando oficiales para la instrucción de las milicias que se iban formando la mayor parte de ellas a base de las juventudes socialistas unificadas que todavía estaban en proceso precisamente de eso de unificación y fueron instructores de estas pues el capitán Carlos Faraudo que lo hemos mencionado ahora del arma de ingenieros y el teniente Castillo de estas milicias las más conocidas fueron las Mahoc con este nombre que parece un tanto oriental en realidad es el acrónimo de milicias antifascistas obreras y campesinas que se adiestraban los domingos y festivos en la Sierra de Madrid las Mahoc o estas milicias antifascistas obreros y campesinas tendrían unos 1500 miembros permanentes de acuerdo a las fuentes del Partido Comunista y un número muy superior de afiliados que se instruirían de forma ocasional y que no se reflejan en esas fuentes sin embargo en las historias relacionadas a la guerra civil cuando hablan de las Mahoc comentan las fuentes que vienen están relacionadas con con el bando nacional hablan de hasta 150.000 sin duda una cifra exagerada que trata de dar más importancia a la posibilidad de que se estuviera preparando un proceso revolucionario en España que eliminara a la república en cualquier caso la cifra debe situarse ni en un sitio ni en otro no eran 1500 por supuesto porque si no no tiene lógica la reacción que hubo en Madrid el 19 de julio pero por supuesto tampoco llegaban ni muchísimo menos a esos 150.000 había milicianos que se habían instruido incluso en la academia militar Frunsch en la unión soviética como Juan Guilloto que sería luego conocido como Modesto un militar que había llegado a ser cabo de regulares hasta que le expulsaron de la unidad o Enrique Lister que estos eran líderes del Mahoc líderes políticos y militares al mismo tiempo aunque los instructores por supuesto eran los militares profesionales que hemos mencionado la prensa de izquierdas incidirá estos días sobre la necesidad de depurar el ministerio de la guerra en un artículo del 6 de marzo se explica cómo el general Franco siendo jefe del estado mayor central había creado un servicio permanente de información propia en materia de orden público se acusa a Franco de devociones filofascistas y de llorar cuando parecía que iba a ser detenido el 19 de febrero recuerden ustedes aquel incidente en el que se sospechaba que Franco y Godet estaban detrás de una sublevación de un golpe de estado contra el gobierno elegido del Frente Popular en estos momentos todavía estaba en el gobierno Portela Valladares al que Franco ofreció la posibilidad de la declaración del estado de guerra el artículo muy enérgico habla sin tapujos de mortales enemigos de la república refiriéndose a Godet y Franco y denunciando que seguían teniendo mando y lo peligroso que esto era el periódico llama la atención al general Maskelet ministro de la guerra para que siga la obra de republicanización de los organismos del estado expulsando entre otros a los dos generales fíjense en todos estos detalles que están ya escritos en periódicos el 6 de marzo de 1936 estamos hablando de cuatro meses antes del golpe de estado del 18 de julio de ese año se seguían en cualquier caso produciendo nombramientos en el ministerio de la guerra el general Julio Mena como subsecretario del ministerio de la guerra Sánchez Ocaña el que había mandado la división orgánica de Cataluña pasaba a ser jefe del estado mayor central el general Riquelme consabido republicano y del que hemos hablado hace un momento vocal del consejo director de las órdenes de San Fernando y San Hermenegildo este no parecía un puesto de mucha trascendentidad porque yo creo que era más orientado a generales en la reserva que a militares en activo el general Capaz otro hombre muy importante jefe de la circunscripción occidental de Marruecos con los territorios de Sidi, Ifni y Sáhara que él había ayudado a pacificar para España el general Agustín Gómez Morato que había sido jefe de la tercera división orgánica la que tenía como capital Valencia pasaba a ser jefe superior de las fuerzas de Marruecos ojo a estos nombres porque sí que son totalmente trascendentales para lo que va a pasar en julio de 1936 Agustín Gómez Morato recuerdo jefe de las fuerzas de Marruecos jefe de la circunscripción occidental el general Capaz jefe de la circunscripción oriental luego con sede en Melilla ya que como ven estaba dividida en dos partes todo el territorio de lo que era el protectorado español estaba el general Manuel Romerales que quedaba como jefe de esta circunscripción y que también va a ser clave para entender lo que va a suceder el 17 de julio de 1936 en Melilla el conocido por todos ustedes general Miaja Menant que mandaría la primera brigada de infantería en Madrid venía por tanto de Nérida donde había sido enviado cuando ocupa el ministerio de la guerra Gil Robles general Miaja al que se asignaba una brigada que era fundamental también porque lógicamente la capital de España era quizá el punto más importante luego se le daba una responsabilidad y una confianza que ya marcaban más o menos cuál iba a ser su comportamiento el 19 de julio de 1936 Emilio Mola iba a mandar la décima brigada de infantería en Pamplona y al mismo tiempo por supuesto como todos los generales de brigada que estaban en provincias distintas de la división sería el comandante militar de la provincia y el general Toribio Martínez Cabrera comandante militar de Cartagena una plaza fundamental había dado cuenta que constituían una muy importante base naval que también marcaría los designios de cómo iban a desarrollarse los acontecimientos en el mes de julio de 1936 toda esta amalgama de nombres y cambios como ven es trascendental ya que el papel que va a jugar cada uno de ellos durante el julio de 1936 será primordial para entender qué plazas quedan a un lado o quedan a otro en el panorama internacional por otra parte Italia vencía en su guerra en Eritrea y la sociedad de naciones comenzaba a mostrar signos de ineficacia tratando de entablar negociaciones de paz que no daban fruto alguno estaba quedando en evidencia esa sociedad que se había inventado se había creado para sembrar la paz y que no hubiera otro conflicto bélico de las características y las dimensiones de la primera guerra mundial pero como todos ustedes saben al final fracasó mientras el canciller de Alemania y líder del partido nacional socialista obrero alemán adolf hitler declaraba que no estaba dispuesto a mantener la renania desmilitarizada esto sería el inicio de la ocupación militar de la alemania al oeste del rin pocos días después las tropas de la vermach cruzarían los puentes en las diferentes ciudades para asentarse en la alemania desmilitarizada de acuerdo al pacto de locarno la fotografía más significativa será la de las tropas cruzando el puente de acero de la emblemática ciudad de colonia que se llevaría a cabo pocos días después sin respuesta por parte de las potencias occidentales poco a poco se iba cediendo en esas pretensiones de hitler que aclamaba constantemente palabras de paz diciendo que simplemente se normalizaba la situación para que la población germana que vivía en todas esas zonas donde no había presencia militar alemana tuviera protección por parte del gobierno alemán por supuesto todo este entorno internacional todos estos acontecimientos también se conocían en España y tenían su propio reflejo porque lógicamente España no era un país aislado del mundo se produce un hecho significativo uno de los héroes de la república condecorado por el presidente Niceto Alcalá Zamora por el liderazgo en la resolución de la subredación de Asturias de repente era puesto en tela de juicio como máximo responsable de la misma se abre sumario contra el general Eduardo López de Ochoa uno de los protagonistas en el advenimiento de la república en Barcelona y que en ese momento era jefe de una de las tres inspecciones generales del ejército el fiscal general de la república ante las preguntas de los periodistas reconocía que se había examinado la posibilidad de aplicar la amnistía como se había hecho con los implicados que estaban en prisión sin embargo la respuesta es que no era posible por no tener los hechos contenido político ya ese que se consideraba que actuó en beneficio del estado extralimitándose en sus competencias y por tanto se refería el fiscal general de la república el nuevo fiscal general de la república a los hechos que se le imputaban al general López de Ochoa unos días más tarde López de Ochoa sería detenido y se iniciaba un proceso contra él pero eso será motivo para el inicio del próximo episodio porque aquí lo vamos a dejar muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por estar ahí muchas gracias por darle al me gusta nos vemos en el siguiente gracias nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!